Estoy bien. Gracias. No queremos hablar sobre eso. Bueno, como ustedes saben, se rumora que Zayn la terminó después de que ella insistiera en poner fecha para el matrimonio. Y después de dos años de compromiso, ellos decidieron dar por terminada la relación. En esa misma entrevista con la cadena de E, sus compañeras de Little Mix le mostraron mucho apoyo diciendo, la hemos llevado a que se arregle las uñas. Bueno, cosa que nosotras las chicas hacemos cuando tenemos roto el corazón. Arroba Vivian Fabiola V es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber qué opinan ustedes de la manera que Perry contestó la inevitable y difícil pregunta. Opinen debajo y si ustedes quieren ver a Louis Tomlinson hablar por primera vez sobre convertirse en papá, pues opriman aquí. Y claro, suscríbanse a Clevver TV para lo último en Noticias de los Famosos. Nos vemos en las redes sociales. Si quieren ver más, no se pierdan las rupturas de los famosos oprimiendo a la derecha. O para ver las veces que Taylor Swift nos enseñó una lección en Tumblr, opriman a la izquierda y suscríbanse a Clevver TV.